Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México. En unos días dará inicio la segunda temporada de la Casa Más Famosa de México. Hasta el momento se han revelado a 9 de las 14 celebridades que formarán parte de este intenso reality show. Sin embargo, ahora que se acerca el estreno de esta segunda edición, ya se revelaron nuevas reglas que estarán presentes en esta temporada. Y fue precisamente la conductora Shanique Berman, quien también es una de las participantes de esta edición, la que reveló dos nuevas reglas que todos los habitantes deberán cumplir. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Hasta el momento son 9 las celebridades que han sido confirmadas para esta nueva temporada, entre las cuales podemos mencionar a Karime Pinter, Arad de la Torre, Agustín Fernández, Mario Besares, Sabine Musier, Ricardo Peralta, por mencionar algunos. Sin embargo, de acuerdo a la información revelada por el periodista de espectáculos, Alex Gaffey, los siguientes participantes en ser confirmados serán Mariana Echeverría, Gala Montes y Gomita, en tanto que el habitante número 14 aún es todo un misterio. Pero ahora que la segunda edición está por comenzar, los habitantes deben cumplir las reglas que se aplicaron tanto en la primera temporada, pero tendrán que cumplir con dos reglas más. Recientemente fue Janik Berman la que reveló las nuevas reglas del reality, las cuales cambiarán la dinámica del show. De acuerdo con la periodista, la producción prohibió cualquier contacto entre los participantes previo a ingresar al reality show, esto con el objetivo de evitar estrategias previamente armadas, como sucedió con algunos integrantes del Team Infierno. Que dicho sea de paso, fue una de las cosas más destacadas en la temporada pasada del reality show. Y es que sin duda, el Team Infierno, conformado por Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Wendy Guevara, Apio Quijano, Nicola y Sergio Mayer, se ganaron el corazón del público gracias a su unión, lo que permitió que casi todos sus integrantes llegaran a la gran final. Y si bien el amado equipo se separó luego del reality, la audiencia sigue recordándolos con mucho cariño. Debido a esto, los fans del reality están a la expectativa sobre si existirá un nuevo Team Infierno en esta segunda temporada. Por otra parte, la producción ya puso una nueva regla, la cual es cero tolerancia a la violencia, lo que significa que si algún concursante agrede físicamente a otro, será expulsado inmediatamente. Por otra parte, la productora de la Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, pidió a los espectadores que no griten mensajes a los habitantes desde las afueras de la casa, ya que esto los confunde y puede afectar la dinámica del juego. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.